pues aquí amigos con otro vídeo más como pueden ver aquí esta estufa ya la habíamos reparado la gente conocida en el canal se debe recordar hemos cambiado unas válvulas que se dañaron y otras se dañaron precisamente las otras dos miren porque habíamos cambiado dos como pueden ver está completamente esa fue esta barrida gira y gira y eso es muy peligroso amigos así no se puede seguir ocupando la estufa ya que pues tiene fuga obviamente esta válvula se rompió completamente se salió la parte de enfrente miren lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar estas canaletas aquí tienen unas canaletas en el frente que es lo que detienen el panel vamos a empezar por quitar los tornillos sacar las canaletas esta vez lo vamos a hacer de una forma más sencilla ya que la anterior pues desarmamos toda la parte superior donde van las los quemadores se quitó ahorita vamos a probar de otra forma solamente para sacar el puro frente para para ahorrarnos tiempo también amigos ya que si llevamos algo de tiempo desarmarla completamente por lo tanto miren aquí en el panel trae dos tornillos en la parte baja también son tres perdón son tres al lado izquierdo tres lado derecho y tres en la parte de abajo del panel vamos a quitar los tornillos como pueden ver ya están vamos a quitar los manerales estos son miren solamente entra en la presión con mucho cuidado vamos a ir los jalando uno a uno con cuidado ya que podríamos dañar las las demás válvulas aquí está miren ya salió ya lo tenemos sin los manerales bien amigos vamos a proceder con las canaletas ya que retiramos los tornillos miren sólo vamos a hacer palanco un poco y deben de salir es lo que está sujetando todo el panel miren aquí ya salió una vamos ya salió miren no tuvimos tanto problema y como pueden ver aquí está la válvula que se degolló completamente miren no tiene la parte de enfrente que gira esa se quedó aquí vamos a proceder con una llave amigos llave española de media esa es la medida para quitar el tubo o el conector de gas que viene hacia la válvula miren vamos a quitarlos son dos ahí está uno ya dejamos libre la válvula y aquí está el otro miren como pueden ver ahí va aquí miren aquí está la llave para que vean la medida llave de media todas las estufas es la misma medida amigos ya que son estándar la entrada esta de las válvulas igual las válvulas la mayoría son iguales solamente varias veces la altura o lo largo del cañón pues bien aquí seguimos amigos adelante ya está miren ya está liberada nuestra otra válvula vamos a ver lo que sujeta la válvula solamente es un pequeño tornillo miren y lo pueden ver a la parte superior esta barra que pueden ver ahí donde va la válvula es donde pasa el gas donde circula el gas ya las tenemos fuera miren amigos previamente ya habíamos conseguido nuestras válvulas miren aquí nos vendieron las gomas estas a veces la venden aparte a veces no las tienen y ocuparíamos la la que tiene miren aquí está la que quitamos están las dos válvulas nuevas que vamos a poner más bien miren su tornillo ya ven miren es muy fácil para el tornillo yo primero coloco el tornillo en su lugar y luego subo la válvula miren no tiene pierde ya que una vez se coloca no gira para ningún lado ni se mueve normalmente deberíamos hacerlo con un dado amigos pero siempre y cuando tengamos la parte superior libre pero ahorita como les vuelvo a repetir no no quitamos la parte superior de nuestra estufa pues estamos trabajando aquí en un espacio reducido pues ya quedó amigos miren vamos a colocarle la tubería de gas es lo que cuesta un poquito más de hacer ya que pues hay que girarlo miren ahí va quedando amigos ya ya agarró está debemos de tener cuidado amigos de de que no se nos vaya a barrer la cuerda sino de lo contrario echaríamos a perder nuevamente nuestra ya sea nuestra válvula o la tubería de gas recuerden que estas uniones no llevan teflón ni nada por porque son de barril un ensamble especial de barril que se llama listo amigos miren ya abrí el suministro de gas ahora vamos a checar antes de poner el panel de cerrar la nuestra estufa vamos a echarle espuma aquí para checar que no tengamos fugas obviamente tenemos que abrir el suministro de gas nosotros ya abrimos nuestra válvula miren está todo perfecto todo quedó procedemos amigos a armar nuevamente así de la misma forma que que desarmamos vamos a armar miren esto es algo muy sencillo amigos les recomiendo si lo van a hacer ustedes en casa pues observar bien todos los pasos a seguir o los los seguros tornillos que hay estamos colocando nuestros tornillos ya quedó aquí amigos repito en este caso es una marca una estufa de marca mave y ahora vamos a colocar nuestras nuestros manerales miren como pueden ver viene una parte plana especialmente para que no se barra al girar la parte plana va por arriba y listo entra miren recuerden que todas estas válvulas o como lo que conozca ustedes o llaves son de seguridad para accionarlas debemos de sumir un poco hacia la estufa se le sume y se gira todas así funcionan ahora en la actualidad son por seguridad para los los niños que no vayan a abrir nuestras válvulas aquí tenemos una dañada miren incluso estaba ya afuera ya no la tenía puesta tiene ya todo a la parte barrida interior de ahí vamos a tratar de hacerle la figura con un destornillador plano lo estoy calentando aquí en la en el fuego miren con el destornillador vamos a tratar de hacerle una parte que quede miren ahí vamos a tratar de que agarre una figura parecida a la de la válvula pues listo amigos miren vamos a probar todo funcionando perfectamente obviamente antes de irse de aquí de la casa pues vamos a estar un momento para ver si no huele a gas o hay alguna fuga pues listo amigos como pudieron ver ya quedó todo resuelto miren ahí está la última que no había encendido listo con esto finalizamos amigos espero les haya gustado gracias y hasta la próxima